Uno de los mayores depredadores marinos del periodo jurásico fue hallado por primera vez en Chile, en pleno desierto de Atacama. Con una mordida más poderosa que la del tiranosaurio Rex y dientes de hasta 10 centímetros de largo, fue el terror de los mares en esta parte del mundo. Hace 160 millones de años, el océano que cubría gran parte del territorio chileno fue dominado por el pliosaurio. El descubrimiento fue realizado por los mismos investigadores de la Universidad de Chile que hace poco más de un mes dieron a conocer dos géneros de pliosaurios que vivieron en esta zona. El material que recuperado corresponde a dos especímenes hallados en el sector de Cerritos Bayo, unos 20 kilómetros de Calama. Uno de los especímenes corresponde a un fragmento de mandíbula, del que no se hallaron más restos que el que describimos. Y el segundo especímen corresponde a un esqueleto algo más completo, del que se preserva una aleta completa. Sospechamos que parte de la cintura pectoral, parte de una segunda aleta, un fémur que lo recuperamos ya erosionado desde el cerro pendiente abajo y finalmente el cráneo que se encuentra aún pendiente de excavarse y que la pandemia lamentablemente nos interrumpió. Hasta 15 metros de longitud podían alcanzar algunos géneros de esta especie de acuerdo a registros fósiles de otras partes del planeta. Los restos encontrados a 20 kilómetros de Calama indicarían que estos pliosaurios habrían tenido un largo cercano a los 7 metros. Por el momento no sabemos de qué género pueda tratarse. Sabemos que es un pliosaurio pero no tenemos mayor definición taxonómica por ahora. Sin embargo, al encontrarse preservado el cráneo, las posibilidades de poder identificar algún género o alguna especie son bastante favorables. El hallazgo representa el segundo registro más antiguo de pliosaurios en el hemisferio sur. Agrega además información clave sobre la amplia biodiversidad marina de esta zona en el periodo jurásico y la posición de esta especie en la cúspide de la cadena alimenticia. Los plesiosaurios que convivieron con el pliosaurio en el norte de Chile eran animales adaptados a la caza de organismos de tamaño más bien pequeño como peces, probablemente medusas, calamares, organismos en general de cuerpo blando. Mientras que el pliosaurio era un animal adaptado a la caza de animales de tamaño mayor como por ejemplo los propios plesiosaurios, probablemente los ictiosaurios que también existieron en esta localidad, probablemente también cocodrilos marinos, quizás incluso tiburones que aún no lo hemos hallado. Considerando los gigantescos cráneos que se conocen dentro de los pliosaurios, es muy probable que ellos hayan incluido a los depredadores tope de los sistemas de fines del jurásico. A partir de este trabajo publicado en el Journal of South American Earth Sciences, los investigadores reafirman la hipótesis de una conexión entre la fauna marina del Atlántico Norte y la del Pacífico Sur durante el Jurásico Superior, cuando parte del territorio chileno estaba sumergido en el mar y Sudamérica integraba Gondwana. La pandemia ha interrumpido las campañas a terreno de los investigadores. A futuro esperan retomar las visitas a la zona ya que aseguran que el desierto aún guarda muchos secretos por develar de esta Atacama Jurásica.